Mira, ahora ya vieron acá, armamos todos los hierros para comenzar la base. Estábamos esperando la máquina, que no hagan las perforaciones porque ya tenemos preparados los hierros. Y ya vamos a tener la instalación de la luz para poder usar la mezcladora, obviamente, para hacer más fácil nuestro trabajo. Más rápido, obviamente, porque tampoco cuesta más. El compañerismo. El compañerismo, sí, es verdad. Entre todas, nos ayudamos, los hierros, bueno, traemos entre tres, cuatro chicas y entre todas armamos los hierros, otras cortan, otras cortan los alambrecitos para poder adaptarlos. Igual que en las perforaciones, esta que hicimos nosotras con las palas, un ratito cada una, vos te cansaste y vos somos bastantes, de siete y media a once y media trabajamos. Bien, 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 entonces no es tan pesado el sol, digamos. No, no, porque cuando ya empieza a calentar el sol. Norma, ¿cómo? Contame tu historia. ¿Tenés chicos? ¿Estás separada? ¿Estás con tu marido? No, yo soy viuda. Ah, mira, yo soy viuda hace cinco años, tengo cinco hijos, tengo una con discapacidad, tiene parálisis cerebral, pero yo tengo mi casita de limbico, pero yo estoy acá colaborando porque muchas de mis compañeras necesitan de la casa, que están viviendo en alquileres o de prestado, o en algunas con su mamá, todas encimadas, en una sola pieza, con todas sus cosas. Entonces yo colaboro. Estás sensibilizada, te felicito, Norma, hermosa tu historia. Y para que vean que las mujeres podemos. También podemos, imagínate, nos puso profesores que nos estén enseñando. Claro. Y excelente. ¿Aprendés o aprendés? Muy excelente la enseñanza de nuestro profesor Héctor Morel. Héctor Morel. Héctor Morel. Héctor Morel. De la UOCRA. En una cooperativa de 30 puede haber 20 que necesiten vivienda, pero la urgencia la ponen ellas. Es decir, el orden, el cual va a acceder primero, porque no podemos construir todas a la vez, van a poner ellas mismas. Con contratación, por supuesto, de la situación con asistentes sociales y demás. Y eso es enorme, porque es volver a creer en que esa red de contención, de solidaridad que siempre... ...puedo estar, ahora otra vez están transformando. Salen del mismo grupo y son, entre ellas, se reúnen y son muy sinceras, digamos, porque es difícil evaluar desde fuera la necesidad del otro. Sin embargo, en un grupo de mujeres que todas necesitan, son ellas mismas las que dicen, yo puedo esperar un poquito, porque estoy viviendo desprestado con mi suegras. Capaz no se llevan bien, pero la otra está bajo un agro, un asentamiento.